Enlazar lo que a nosotros nos parece importante con lo que le parece interesante a nuestros alumnos. Ah, y eso, bueno, eso tiene su aquel, eso tiene su truco. ¿Algo predecible? Sí. Porque afortunadamente todos estamos movidos solo por tres grandes necesidades y deseos. Sí, sí, ya sé que vais a decir que son 500 y que si vais al corte inglés 700. No, se pueden ocupar en tres necesidades. Primero, que queremos pasarlo bien. El niño quiere pasarlo bien, el papá del niño quiere pasarlo bien y el profesor del niño quiere pasarlo bien. Y, bueno, pues que eso es absolutamente irremediable, pero no es suficiente. Es decir, pasarlo bien significa disfrutar, estar seguro, vivir cómodamente, hombre, todo eso lo queremos. Los mayores que somos ya desgraciadamente escépticos tendemos a pensar es que si tuviera eso lo tendría todo. Nos equivocamos, pero trasladamos esa equivocación a nuestros alumnos que captan la idea de que lo importante, la felicidad es comodidad. Luego, cuando de repente le decimos, oye, que no, que hay que esforzar, no, eso no estaba en el guión. Lo que me estáis diciendo es que lo importante es pasarlo bien, estar confortable. Y si no me tomo un valio. Y si no, pues bueno, pues yo he aprendido eso. No me olvidéis ahora que de repente haga esfuerzos. Y nos estamos equivocando, porque todos necesitamos otra cosa. Pasarlo bien, sin duda. ¿Cuál es el segundo gran deseo? Pues que necesitamos tener vinculaciones sociales agradables, estimulantes, divertidas. Necesitamos cuidar, necesitamos que nos cuiden, necesitamos querer que nos quieran. Necesitamos reconocimiento social, reconocimiento social para lo que hacemos. Bueno, y eso nos empeñamos mucho en mantener ese segundo, en satisfacer ese segundo deseo. Y el niño también. Cuando antes se decía, mamá mira lo que hago, mírame, mira lo que hago. Es decir, reconoce que lo estoy haciendo bien. Y los profesores sabemos que una de las motivaciones que tenemos es la motivación del reconocimiento, que el niño sienta que estamos dándonos cuenta del esfuerzo que está haciendo, que estamos dándonos cuenta del valor que tiene, en una escuela americana de un barrio muy bajo, una escuela pública, me encontré un letrero, pero grabado en la pared, no escribía, no era una pintada. Y pensé, ¿nos atreveríamos a poner un letrero así en las escuelas españolas? O diríamos, estos americanos son tan ingenuos. Lo que ponía en letras doradas para recibir a los niños era nosotros valoramos y respetamos la grandeza que hay en ti. ¿Lo pondríamos en nuestra escuela? A ver, ¿quién se atreve a proponer el claustro? Y aguantar lo que van a decir. Bueno, pues porque somos muy especialitos. Y en el fondo queremos que los enemigos de la educación son los alumnos. Y que estaríamos estupendamente sin alumnos. Que es lo que piensa en la universidad. Cuando un caderno de la universidad se dice, es que no me dejan investigar. Pero tú no tienes vergüenza. Pero hombre, por Dios. O sea que sin alumnos mejor. Es como en política. ¿Qué bien estaríamos sin oposición? Es decir, esa especie de carencia en política del partido único. Si yo fuera solo, si yo fuera el único partido, ¿cómo iba a organizar esto? No me cuentes. Bueno, pues nos atrevíamos a decirlo. ¿Estamos seguros de que reconocemos la grandeza que hay en esos cabroncetes que nos está amarrando la vida? Pues sí, pues hay que reconocérsela. Hay que reconocérsela, naturalmente. Porque es que si no, si no tenemos una conciencia clara en la educabilidad de todos los niños y de todas las niñas, todos, 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 todos pueden mejorar. Todos pueden desarrollar un talento. Todos. Si están sanos. Y si no están sanos, pueden también progresar. Y eso, quien no lo tenga, tiene que marcharse de la educación. Es un virus. Es un virus. La confianza en la educabilidad de todos los niños tiene que ser absolutamente el primer principio de nuestro credo educativo. Naturalmente que sí. Ya veremos cómo lo hacemos. Ya veremos cómo lo hacemos. Pero se puede hacer. Y la neurociencia nos lo está diciendo. Que claro que se puede hacer. Que la plasticidad del niño... Claro, tened en cuenta que cuando estamos hablando de componentes genéticos, eso pertenece a la generación anterior. La generación de finales del siglo XX fue la generación del genoma. Los genes lo explican todo. El siglo XXI no es la generación de la genética. Es la generación de la epigenética. Es decir, sí, sí, nacemos con un código genético que se expresa de una manera o de otra según el entorno en que va a estar ese niño. Y la educación lo que es, es dirigir la expresión genética de un niño. O sea, que es una tarea de alto voltaje. Maravillosa. Absolutamente maravillosa. Pero de alto voltaje. Que tenemos que saber hacer. Y en ese lío estamos metidos todos. Por ejemplo, yo acabo de publicar un libro que era lo que os quería explicar que se llama La inteligencia ejecutiva. ¿Por qué? Porque creo que va a ser el concepto de inteligencia más integrador que hay. Y creo que además viene de la neurología y creo que por ahí va a ir gran parte de la educación. Y que gran parte de los problemas educativos que tenemos es porque no estamos organizando, no estamos educando ese tipo de inteligencia. Primero la inteligencia, la inteligencia cognitiva, que los niños sepan cosas. Después vino la inteligencia emocional, que los niños sepan gestionar las emociones. La inteligencia ejecutiva, que tiene como sede las estructuras más refinadas de nuestro cerebro, que son los lóbulos frontales, son el director de orquesta de todo esto. ¿Cómo conseguimos organizar todo esto? ¿Para qué? Para proyectar metas lejanas y organizar todo eso para cumplir metas lejanas. Es decir, para no estar pendiente de la recompensa inmediata, del miedo inmediato, sino que podamos proyectar nuestra vida de alguna manera. Ahí está, por ejemplo, el saber gestionar la atención. Ahora tenemos muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque no la estamos educando. Y del 12% que dicen de niños hiperactivos y con déficit de atención, las mejores estadísticas nos dicen que alrededor del 2,5% pueden ser trastornos físicos y que el resto son trastornos educativos. Que no hemos enseñado a los niños a gestionar su propia atención. Bueno, pues habrá que hacerlo. ¿Y? Pues que eso es lo que hay. Y entonces, todas estas cosas lo que están permitiendo al niño es un tipo de educación donde uno de los aspectos interesantísimos, no sé si os sonaba la palabra, es desarrollar las capacidades metacognitivas del niño. Metacognición es una palabra culta y rara, lo único que significa es voy a intentar, voy a reflexionar sobre cómo he hecho esta cosa, cómo he resuelto un problema, cómo he aprendido una lección, cómo estudio, cómo tomo una decisión. Cuando aplicamos este tipo de reflexión a alumnos, pero ya desde el último ciclo de primaria, los resultados son muy espectaculares. Son muy espectaculares porque entonces los niños se dan cuenta de que lo de conocer o de resolver un problema no es una cosa misteriosa. Que pueden aclararse cómo lo hacen y pueden aclararse por qué se les queda mejor una cosa que otra. O cómo han aprendido las cosas, por ejemplo, yo es una reflexión que os recomendaría que hicieras con cualquier tipo de alumno. Porque no cuidamos lo suficiente la experiencia de aprender. Los niños pequeños tienen el gozo de aprender. Cuando entran en la escuela empiezan a tener la preocupación de aprobar. Y el gozo de aprender ya lo descuidamos. Y debemos recuperar lo que es la experiencia de aprender algo. Y una cosa de hacerlo es que preguntéis a vuestros alumnos, dime algo que sepa bien, conducir el móvil. Oye, ¿cómo has aprendido a marcar el móvil? Cuéntamelo. Y les dará mucha pereza, porque reflexionar nos da todo mucha pereza. Pero si conseguís que lo haga, empezarán a decir, pues es que yo me compré un primer móvil y me lo enseñó mi hermano. Y luego hay humanitas en la clase que entonces nos indican, vemos los programas. Y entonces yo tanteo mucho. Y entonces me paso las horas a ver qué pasa si doy a este botoncito. Bueno, ese es un proceso de aprendizaje. Oye, ¿qué pasa si ese proceso de aprendizaje, que os ha dado tan buen resultado con el móvil, lo aplicamos a otra cosa? Y entonces se dan cuenta que estamos hablando de cosas reales que les pasan, de cosas que ellos han hecho. Pero que nosotros dan la impresión de que queremos ir deprisa y corriendo, deprisa y corriendo, adelantar programa, adelantar programa. Y no hay que tomárselo con más calma, porque hay una serie de actitudes básicas que nos van a quitar muchísimos problemas. Los dos o tres días, primeros días de clase, conviene dedicarnos no a avanzar programa, sino a hacer dos cosas. Primero, fijar las normas de la clase. Fijar las normas de la clase. Y segundo, una cosa que nos da mucha pereza. Tenemos que justificar por qué tienen que aprender lo que les vamos a enseñar. Y si no sabemos hacerlo, algo bueno nos pasa. A ver, ¿por qué tienen que aprender esto? Y explicarse lo clarísimo. Porque esa primera pregunta que os van a hacer, ¿y esto para qué vale? Pues tenemos que saber decir para qué vale. Porque si no sabemos decir para qué vale, lo vamos a hacer con muy poca convicción. Tercera cosa, si queréis, luego hablamos, si nos queda algo de tiempo, yo creo que sí. ¿Quién y dónde hay que enseñar? Tienen que enseñar al docente o tienen que enseñar a los padres. Y el ideal es que eduquen los dos juntos, porque los padres no pueden educar sin la escuela y la escuela no podemos educar bien sin los padres. Y la fractura que hay en este momento en España es muy peligrosa. Y ahí sí que todos somos culpables en cierta manera. Pero ¿cómo debe ser el profesor en este momento? En este momento se está discutiendo en toda Europa cuáles deben ser las competencias del profesor actual. Y lo importante no es que se va a manejar la tecnología. Hombre, eso sí. Pero vamos, naturalmente que siempre los niños van a manejar la tecnología mejor que nosotros. Pero también Messi juega mejor que Guardiola. ¿Y eso qué? Si Guardiola no va a competir con Messi corriendo. Guardiola tiene que saber cómo debe jugar Messi. Pero quien juega es Messi. No puede competir con jugador como Messi, el entrenador. Y nosotros somos entrenadores y estamos en otro asunto. Lo que tenemos que saber es qué tiene que hacer el alumno con esas habilidades que maneja tan bien, que eso es una tecnología. Y eso sí debemos saberlo nosotros. Que ellos se bajan los programas, se suben no sé qué, conectan. Eso es una bobada. Eso es una bobada. Lo importante es, ¿y con esto qué hacéis? Yo creo que lo más urgente para nosotros es que nos demos cuenta de que la época del profesor aislado se ha terminado. Un profesor aislado no puede educar. Quien educa es el centro. El centro entero. Y nosotros, y eso hay que reconocerlo, más en la enseñanza privada que en la enseñanza concertada, nos hemos vuelto unos individualistas que si acaso hablo con el de mi departamento y luego salgo corriendo. Y un centro entero se educa desde el claustro. Con muchas horas de claustro. Porque ahí es donde se está conociendo todo ese organismo complejo.